Hola, yo soy Esther y bienvenidos al canal de Step by Esther Hoy os traigo una receta de un helado vegano de fresa que está delicioso que se lo podéis comer cualquiera, seáis veganos, vegetarianos o coméis de todo es igual, está súper delicioso como os decía no tiene ningún ingrediente animal y la verdad es que merece muchísimo la pena que hagáis esta receta y la probéis en casa mira, está súper súper rico y ahora ya lo único que me queda deciros es que vamos a empezar con la receta y para nuestro delicioso helado vegano de fresa vamos a necesitar una procesadora de alimentos mantequilla de cacahuete, vamos a utilizar aproximadamente 2 cucharadas sirope de ágave de 3 a 4 plátanos congelados fresas congeladas así que lo primero que vamos a hacer es en la procesadora de alimentos vamos a ir echando todos nuestros ingredientes y todos los alimentos y batimos todo bien los plátanos 3 a 4 plátanos esto según la cantidad de algo que queráis hacer, ¿vale? yo le he echado 3 plátanos pero eran más bien chiquititos, no eran muy grandes luego unas fresas vamos a echarle la nata vegetal la bebida o leche vegetal 2 cucharadas de ágave para endulzar que es un alimento totalmente saludable y no es como el azúcar que es bastante perjudicial para la salud y 2 cucharadas de mantequilla de cacahuetes para darle una mayor velocidad a nuestro helado ahora sí que batimos todo muy bien y listo y a batirlo y listo fijaros que pinta más rica así que lo que ahora voy a hacer es que, bueno, si os gusta una textura como de mousse os la podéis comer así o congelarla un poquito pero si preferís una textura que sea más como de helado pues podéis meterla en un tupper durante 3 a 4 horas y ya tenéis el helado pero listo para comer voy a echarme aquí un poquito para comérmelo ahora porque no puedo esperar, amigos esta vez la que he dado un poquito menos congeladita así que lo que voy a hacer es que lo voy a meter por 3 a 4 horas al congelador aunque me lo podía tomar así y va a saber buenísimo pero me encantan los helados así que esto es lo que voy a hacer y aquí tenéis el helado yo os quiero muchísimo así que si te ha gustado este vídeo de esta receta maravillosa de helado vegano de fresa dale un me gusta si no lo has hecho todavía suscríbete a mi canal en el botoncito rojo o en mi carita que la vas a encontrar por aquí en un lado de la pantalla y te puedes suscribir también a mi canal de vlogs que se llama Step by Vlogs y bueno, y no mucho más que tengo redes sociales que tengo Facebook, Twitter, tengo Instagram tengo Google Plus todos arroba stepbyester que os quiero un montón que os mando un abrazo enorme y nosotros nos vamos a ver muy muy pronto cuidaros muchísimo bye chau